Amantes de Anders El y Kerem Bursin, bienvenidos a nuestro canal. Fiestas de viaje, vacaciones, amor y matrimonio. La vida tiene muchos eventos hermosos esperándonos. Sin embargo, Kerem Bursin declaró que el matrimonio era impensable durante el desastre del terremoto en Turquía. Kerem Bursin anunció que no podía pensar en mi casarse durante el desastre del terremoto en la región sureste de Turquía. Con respecto al terremoto en la región sureste, Bursin dijo, lo único que está en la mente de todos en este momento es superar estos tiempos difíciles y salvar la vida de las personas. Dicho. Además, Bursin dijo. Si bien hay días en que esperamos experimentar momentos que nos llenan el corazón y están llenos de añoranza, en este caso, casarse o tener hijos es simplemente deslumbrante, pero sabemos que es demasiado importante como para pensar ahora mismo. Kerem Bursin llamó la atención sobre la importancia de la cooperación de las personas para combatir los desastres causados por terremotos. Kerem Bursin dijo, deberíamos unir fuerzas, ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Deberíamos acercarnos con amor. Kerem Bursin llamó la atención sobre este momento difícil cuando el desastre del terremoto estuvo al frente de la razón detrás de su. Decisión de no considerar el matrimonio. Kerem Bursin dijo, lo único que está en la mente de todos en este momento es superar estos tiempos difíciles y salvar la vida de las personas. Por esta razón, creo que no es correcto que nuestra vida personal esté en primer plano. Él dijo. Estas palabras de Kerem Bursin fueron bastante significativas para considerar la tristeza de las personas afectadas por el terremoto. Su declaración recordó a la gente que se arracinaba una crisis mayor y dio esperanza. Kerem Bursin enfatizó que no es un tema prioritario para sus vidas personales pasar a primer plano durante el desastre del terremoto. Estas palabras de Kerem Bursin fueron un llamado importante para que la gente considere su dolor durante el desastre del terremoto en la región sureste. Sus declaraciones fueron un gran espectáculo que podría ayudar a las personas de la región sureste a superar estos momentos difíciles. Podemos observar que el mensaje de Kerem Bursin cambió la opinión de la gente en Turquía, que se enfrenta al desastre de un terremoto. Aunque casarse o tener hijos es un tema sumamente importante, podemos decir que actualmente la gente está postergando estos temas temporalmente. El mensaje de Kerem Bursin enfatizó que las personas deben estar juntas en la lucha contra los desastres causados por terremotos mientras se posponen temporalmente los temas del matrimonio y de tener hijos. Con su sentido mensaje, Kerem Bursin sugirió que las personas se ayuden en estos tiempos difíciles y se acerquen con amor. Adiós.